Bueno, Lea, fue 0-0, no creo que haya sido el resultado esperado, pero bueno, los clásicos a veces se dan trabados. Sí, lo bueno es que no se perdió, que sumamos contra un buen equipo como es Crifa, y lo malo es que, bueno, hoy por las condiciones no se podía jugar mucho, pero sabíamos que el partido iba a ser así de trabado. Así que bueno, el 0-0 es justo, bastante justo. Bien, tuvieron alguna situación, lo mismo Crifa, pero como decíamos, los partidos son así de trabados, ¿es importante igualmente no haber perdido? Claro, sí, lógico. Nosotros sumamos, tenemos que sumar, y bueno, queremos pelear el torneo, pero esto es paso a paso, primero tenemos que ver la tabla de abajo y estamos peleando para eso. En la semana tuvieron cambio de entrenador, contanos un poco de los primeros días de Godoy al frente de ustedes. No, y básicamente hoy todavía no tuvimos mucho trabajo con él, porque es la primera semana que lo tenemos. Ya lo conocemos porque lo tuvimos en reserva el año pasado con Leito, pero sabemos cómo trabaja y vamos a andar bien, tanto como con Guillo. Bien, y contanos cómo ves a este Villalense, que como decías hace un ratito, tiene que sumar bastante para no pasar sobresaltos con la zona baja. Sí, como te dije, si nosotros estamos comprometidos, vamos a andar bien. Si estamos todos, si no tenemos expulsiones, lamentablemente hoy lo perdimos a Videla, pero si estamos todos, vamos a andar bien, vamos a sumar muchos puntos, vamos a pelear a Río. Gracias. Gracias.